Cuatro oficiales de la Armada Nacional serán procesados disciplinariamente como presuntos autores de la muerte de dos campesinas que perdieron la vida por obuses disparados por una patrulla. Carlos Cárdenas. María Cristina, uno de los afectados es un coronel de Infantería y Marina muy condecorado y recientemente llamado para ascenso a general. La Procuraduría elevó plego de cargos a cuatro altos oficiales de la Armada Nacional por la muerte de dos campesinos y las heridas a otros dos. Según la investigación, el 9 de abril de 2005 la Primera Brigada de Infantería y Marina realizó un bombardeo cerca a la vereda Caño Negro en el Carmen de Bolívar. Durante la operación militar contra las FARC murieron las campesinas Edith López y su hija Georgina y resultaron heridos Eliezer Teherán y su hijo de 17 años. El despacho no encuentra que al haber bombardeado la zona se obtuviera alguna ventaja militar, por el contrario, se produjo un daño desproporcionado. Los militares investigados son el coronel Rafael Colón, excomandante de la brigada, el capitán Gale Bautista, exjefe de Estado Mayor, el capitán Víctor Sarcedo, exjefe de operaciones de esa unidad y el entonces director de inteligencia del batallón, el capitán Orlando Segura. En Bogotá, la Armada también inició una investigación por supuesto falsos positivos, denunciados ante la presidencia de la República y que habrían realizado antiguos hombres de un grupo llamado Shell Talks del batallón de infantería de Corozal Sucre. Una de las fuentes mencionó que una vez entró en funcionamiento el grupo Shell Talks, comenzaron las muertes en el área general de Morroa y Corozal. La Armada también analiza la manera como en la época eran incentivados los hombres de esa unidad por sus resultados operacionales.